eh, economista, consultor económico. Roberto, gracias por atendernos, este, lo saluda Sergio ahí, ven desde San Juan. ¿Cómo está? Bien. Bueno. Bueno, muchas gracias, eh. Eh, Roberto, ¿cuál es su mirada con respecto al índice de inflación que se dio a conocer justamente la semana pasada del seis por ciento? ¿Y qué es lo que viene de cara al futuro? Estaba dentro de lo previsto. Y te diría que probablemente no cedan los próximos meses. Estaba mirando algo que, eh, es el parte diario del fondo del Banco Central sobre emisión monetaria. Y con lo que vos te vas a encontrar, son dos cosas. Una, en el mes de abril se les disparó el gasto, pues, el déficit fiscal en forma fenomenal. Fenomenal. Aumentaron todos los rubros, todos los programas sociales, los subsidios a la energía, etc. Y ahí el Banco Central vuelve a emitir. Mirá, en el mes de enero habían emitido 122 mil millones de pesos. En diez días, entre el 29 de abril y el 9 de mayo, se mandaron 166 mil millones de pesos. Entonces, a ver, acá, de nuevo, no es que los precios están subiendo, si el peso sigue depreciándose, y, eh, se deprecia básicamente, en aquellos productos, eh, digamos, la inflación no, no pega inmediatamente en todos los precios, en todos los rubros al mismo tiempo. Va pegando de forma distinta. Eh, yo creo que donde más se debe estar pegando, aunque no lo está reflejando del todo, tengo que ver el parte, es en en alimentos. Y no ver cuánto me tiraron de precios cuidados dentro de el índice de precios de consumido, porque últimamente venían aumentando la cantidad de, eh, productos que meten ahí. A ver, se te va a decir un dato. Cuando empieza esto, en la época de, también, que existía precios cuidados, no representaba más del dos o tres por ciento del total de los precios que se relevan por el, eh, todos los meses en el INDEX, que son 90 mil. Y llegaron a representar el catorce por ciento con esta gente. Un poco porque me estás distorsionando el índice. Estás metiendo más precios regulados que no alcanzan tampoco porque no hay de eso. No digo que estén truchando al número, pero me lo estás distorsionando. Eh, Roberto y el Banco Central, eh, salió urgente a subir la tasa, pasó del cuarenta y seis al cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, si mal no recuerdo. Y, este, también, eh, los plazos fijos. ¿Esto tiene efecto directísimo, eh, sobre la circulación de la, del dinero, o, o, no, sobre todo, digo, por los intereses que está pagando el Estado? Eh, y sí, vas a tener, a ver, vas a tener sobre todo, sobre la, la deuda del Banco Central. Sí. Que estás representando un déficit fiscal de tres puntos de producto bruto, estás perdiendo ahí. Es más o menos, todo lo que gastás en subsidios económicos para mantener artificialmente baja la tarifa de los servicios públicos, gastás lo mismo en, eh, la pérdida del Banco Central. Con lo cual, ahí solo estás sumando seis puntos de producto bruto. Si me permitís que quisiera agregar un ingrediente, no es cierto que sea la garra, o que los precios, este, de la, como se llama, de la pandemia, la garra, o no sé cuánto. En la inflación, en, eh, en abril, ¿no? Quedera fue el seis por ciento. En Brasil fue el uno siete. En Paraguay del uno cinco, en Chile del uno cuatro, y en Uruguay del cero cuarenta y nueve. Uh-huh. El de alimentos. Acá subieron cinco coma nueve. En Brasil, el rubro de alimentos y bebidas subió dos coma tres. En Chile dos coma tres, en Paraguay uno seis. Es claro, viste, que el problema inflacionario lo tenés en la Argentina por un problema de emisión de moneda, que es consecuencia del déficit fiscal, ¿no? Roberto, más de una vez, este, usted dijo que hay un momento en que la inflación va creciendo, va creciendo, va creciendo, y va a llegar un momento en que la aceleración va a ser tal como ocurrió en mil novecientos ochenta y nueve, primero con Alfonsino, este, en mil novecientos noventa y uno con, con Menem, que llega a tal punto la aceleración inflacionaria que es muy difícil de parar si es que no se la para de un momento para el otro, así, abruptamente y fuertemente. ¿Usted ve esta posibilidad en forma cercana de aceleración, digo? Yo creo que estás en camino, en ese camino, porque vos fijate que se están acelerando los aumentos de precios y los aumentos de salarios. Cada vez son más cortos los periodos en los cuales se van renovando y ajustando los salarios. Acordate la hiperinflación. ¿Qué pasaba? Ahí se renovaba todo el tiempo, todo el mundo ajustaba todo el tiempo, rápido, rápido, rápido. Y acá está haciendo a un, a un proceso en el cual se aceleran las remarcaciones y se acelera, digamos, la, los, la recuperación de los salarios. Que obviamente siempre tenés el desfasaje de los tiempos, etcétera. Pero lo que te digo es, al acelerarse los procesos de reajuste de precios y de salarios, entras en un proceso de hiperinflación. Roberto, muchas gracias, eh. Un abrazo desde San Juan. Le agradezco. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias, eh. Gracias. Roberto Cachanos, que economista.